¿Sabías que los alimentos que consumes a diario pueden contener aditivos químicos peligrosos? Desde colorantes hasta preservantes, podrías estar consumiendo químicos que en algunos países están prohibidos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo a hablarles de un tema un tanto diferente. En medio de la carrera presidencial en Estados Unidos, el candidato independiente Robert Francis Kennedy Jr., ahora nominado para ocupar el puesto de Secretario de Salud y Servicios Humanos, ha llamado la atención por sus posturas controversiales en cuestiones de salud pública y medioambientales. Este abogado, o sea, no es científico de profesión, sino un abogado con estudios de posgrado en temas medioambientales, tiene una posición antivacunas con la cual yo discrepo. Sin embargo, coincido con él en la posición referente al exceso de aditivos o al problema que hay en Estados Unidos con el uso excesivo de aditivos en nuestros alimentos. Lo preocupante es que mientras en otros países estos aditivos están muy, muy regulados o llevan advertencias claras, en Estados Unidos los alimentos pueden incluirlos sin restricciones similares. Pero mientras políticos como Kennedy y agencias regulatorias debaten estos cambios o se llegan a hacer, la responsabilidad está en tus manos. Y en este video vas a descubrir qué aditivos evitar, los riesgos que estos implican y en qué alimentos están presentes. Empecemos por entender por qué se usan aditivos en los alimentos. Bueno, tienen varios usos, por ejemplo, para mejorar la textura, sabor, color y apariencia de los alimentos, también prevenir bacterias o moho, mantener las frescuras y estabilizar los productos procesados. Aunque la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos o FDA regula su uso en Estados Unidos, las normativas son más relajadas que en otros países, como verás en algunos de los ejemplos que te mostraré. Por tanto, si vives en Estados Unidos o incluso en algunos países o lugares donde este tipo de alimentos o aditivos son permitidos en los alimentos, tu mejor opción es identificarlos en la lista de ingredientes y para eso debes conocerlos a través de este video. Y empezaré por los colorantes. Uno de los más controversiales es el amarillo número 5 o tartracina presente en muchos alimentos. Y te cuento algo curioso. En el verano pasado estuve en Francia y me asombró que la Fanta, o sea, el refresco Fanta, no es de color anaranjado, sino amarillo. La razón, en Estados Unidos este refresco incluye tartracina, que le da este color naranja brillante, mientras que en Europa para este refresco se utilizan colorantes naturales, como por ejemplo, extractos de zanahoria. La tartracina está prohibida en varios países, por ejemplo, Australia, Alemania y Noruega, y en el resto de Europa su uso está regulado con advertencias sobre su posible relación con la hiperactividad infantil. Además, se ha asociado con reacciones alérgicas, por ejemplo, asma y daño al ADN en los glóbulos blancos. Algo similar ocurre con el colorante rojo 40 o Alura, rojo Alura, también prohibido en algunos países europeos, pero que es común en dulces y bebidas en Estados Unidos. Otro colorante que también ha sido mencionado por Kennedy en sus críticas al exceso de aditivos es el rojo número 3, también conocido como eritrocina. Se ha asociado con efectos tóxicos para la tiroides y posibles riesgos carcinogénicos según estudios en modelos con animales, lo que ha llevado a su prohibición en toda Europa. En Estados Unidos, la FDA lo prohibió en cosméticos, pero aunque en 1990 indicó que revisaría su uso en alimentos, la realidad es que este colorante se sigue utilizando. Recientemente, el Estado de California adoptó una legislación más estricta con respecto al uso de aditivos que prohíbe el uso de este colorante en productos alimenticios. Otro colorante que se utiliza como aditivo en alimentos, cosméticos y productos de panadería para darles un color blanco brillante es el dióxido de titanio. Hay estudios en modelos animales que sugieren que este compuesto puede causar rupturas en el ADN y por tanto daño cromosómico y cuando se ingiere en grandes cantidades puede tener otros efectos negativos, por ejemplo, como inflamación intestinal, alteraciones en el microbioma y un posible efecto carcinogénico. Por estas razones, desde agosto del 2022 está prohibido en la Unión Europea. Sin embargo, otros países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda no lo han regulado, considerando que hay pruebas insuficientes con respecto a su toxicidad en humanos. De igual forma, miles de productos alimenticios en la venta en Estados Unidos contienen dióxido de titanio y ojo, en la lista de ingredientes simplemente puedes encontrarlo o puede aparecer como color artificial o algún término similar. Hay aditivos que también son utilizados con función conservante y uno de ellos es el hidroxianisol butilado o BHA y también el hidroxitolueno butilado o BHT. Se utilizan para prevenir la oxidación de grasas y aceites evitando así que los alimentos se tornen rancios. Igualmente, hay estudios en modelos animales que sugieren que estos compuestos podrían estar relacionados con el cáncer, también aumento del estrés oxidativo, alteraciones hormonales y efectos negativos en la sangre. Estos aditivos siguen usándose en Estados Unidos y también en algunos países latinoamericanos debido a la falta de evidencia concluyente que demuestre que estos mismos efectos negativos de los que te hablé sucedan en humanos. Te hablaré ahora de la azodicarbonamida o ADA, un blanqueador utilizado en harinas y cereales como mejorador de la masa durante la producción de pan y también de algunos cereales. Este compuesto al calentarse puede descomponerse y generar varios subproductos y por ejemplo uno de ellos, el uretano, es un conocido carcinógeno. También la semicarbacida, o sea otro de los subproductos de la descomposición, está vinculada a varios problemas de salud. La presión de defensores de la salud ha llevado a grandes empresas como por ejemplo Subway y Burger King a eliminar este aditivo. Otro con función similar es el bromato de potasio. Está prohibido en países como Brasil, Canadá, China, India, la Unión Europea y en el Reino Unido, pero en Estados Unidos sigue siendo legal y se han registrado más de 130 productos alimenticios que contienen a este aditivo. Un ejemplo claro de cómo la presión pública puede ser fundamental para eliminar estos productos que son dañinos para eliminarlos del mercado es lo que sucedió con el aceite vegetal bromado o BVO que se utilizaba desde el año 1931 para ayudar a emulsionar bebidas con sabor a cítricos. Su uso ha sido regulado debido a alteraciones hormonales, problemas metabólicos y por esta razón a principios del año 2020 varias compañías como por ejemplo Coca-Cola y Pepsi-Cola eliminaron estos productos pero siguió siendo utilizado por otras empresas. A inicio de este año 2024 la FDA revocó las regulaciones que permitían su uso y por tanto se espera que en los próximos meses se deje de utilizar. Antes de concluir quiero recalcarte algo que de cierta forma te mencionaba al inicio y es decirte que aunque los gobiernos y las agencias regulatorias tienen un rol importante en las políticas de salud la verdadera responsabilidad sobre lo que comes o lo que pones en tu cuerpo recae en ti. Reducir la ingesta de alimentos procesados y aumentar la cantidad de frutas, vegetales o alimentos que tú preparas puede ser la vía de disminuir la cantidad de aditivos que pones en tu cuerpo y reducir así el riesgo que estos representan para tu salud. Y bueno esto es todo por hoy. Espero que este video te haya sido tan atractivo como lo fue para mí crearlo. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta y como te he dicho otras veces no olvides compartir el video, darle un like, cualquier interacción es súper importante para poder llegar así a más personas. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.